Bien, vamos con la segunda oración. Tenemos, Esther viajó. Hemos dicho que el predicado verbal es viajó con su hermana mayor al extranjero. Ahora analizamos el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Pues está claro. No hay otra palabra. ¿Y el predicado? ¿Cuál es el núcleo? Viajó. Viajó siempre el verbo. ¿Qué será con su hermana mayor? De compañía. ¿Con quién? Si es que te lo dice. ¿Con quién viajó? Con su hermana mayor. CCDC. ¿Con sería preposición? Co-preposición. Su-determinante-posesivo-hermana es el núcleo mayor adjetivo. Podéis puesto complemento de nombre también. Sería la función. ¿Al extranjero? Complemento circunstancial del lugar. ¿A dónde viajó Esther con su hermana mayor? Al extranjero. Complemento circunstancial del lugar. Al, ¿qué sería? Es una contracción de a más el. Es una preposición con un determinante. Ponerlo así. A más el. Es una contracción. Extranjero. El núcleo. ¿Lo tenéis? Vale. Lo dejo ahí un poquito. Y mientras pongo la siguiente. Vale. La siguiente es. Nos veremos allí. A las seis de la tarde. Vale. Vale. Quito esta. Venga. Pregunto. ¿Quiénes nos veremos allí a las seis de la tarde? Entonces, ¿cómo es ese sujeto? El sujeto omitido. Sujeto omitido. S-O. Ponemos aquí S-O. Ese nos. Es el pronombre que nos dice también nosotros, ¿no? Bien. Entonces, ¿el predicado cuál será? Nos veremos allí a las seis de la tarde. Nos veremos allí a las seis de la tarde. Predicado verbal. P-V. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo es... Veremos. Veremos. Verbo. Ese nos. ¿Qué hemos dicho que es? Un pronombre. Es un pronombre. Allí. Complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde nos veremos? Allí. Allí. Ahora analizamos morfológicamente. Allí, ¿qué sería? Un adverbio. Allí es una pérdida. A las seis de la tarde. ¿Cuándo nos veremos allí? Complemento circunstancial de tiempo. C-C-C-D-T. Parece un perfume. Ahora analizamos morfológicamente. ¿A qué sería? Una preposición. Preposición. Las. Determinante. Determinante artículo. Determinante artículo determinado. Allí. 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 El nombre, el núcleo de la tarde. Vamos a analizar primero la función. Complemento del nombre. Complemento del nombre. C-D-N. Y ahora analizamos morfológicamente. D- ¿Qué sería? Preposición. La. Determinante artículo determinado. Y tarde. El núcleo, el nombre. Muy bien. Ya hemos analizado otra. Siguiente. El músico afinó. Afinó el piano en medio del escenario. No tenía otro momento. Ahí con el público mirando. Paró el concierto y dijo. Venga, vamos a afinar. Ángela. ¿Quién afinó el piano en medio del escenario? El músico. El músico. El sujeto. Sujeto. ¿Qué hizo el músico? Afinó el piano en medio del escenario. Vaya, estoy manchando la hoja. Es el drama de los zurdos. Tú también eres zurdo. No, mi hermano. Pero... Yo solo soy para escribir. Una anomalía genética. Predicado. ¿De qué clase? Predicado verbal. Predicado verbal. Afinó. Afinó. Afinó sería el número. Pero la función, ¿qué es? Núcleo. Núcleo. Espérate, que no hemos analizado el sujeto. Vamos primero con el sujeto. ¿Dónde está el núcleo del sujeto? El núcleo músico. Músico, porque es el nombre. ¿Y él qué será? Determinante artículo determinado. Determinante artículo determinado. Ahora sí, vamos con el predicado. Ya hemos analizado el verbo. Ahora, ¿el piano qué será? Lo afinó. El piano sería él. Sería el determinante artículo. No, pero primero la función sintáctica. ¿Qué tipo de complemento es el piano? ¿Qué es lo que afinó? Directo. Lo afinó. Lo puedo sustituir por lo. ¿Ves? En vez del piano yo podría haber dicho lo afinó. Y sabemos todos qué es el piano. ¿Qué es el piano? El determinante artículo. Determinante artículo. Determinante. ¿Y piano? El nombre, el núcleo. El nombre, el núcleo. En medio del escenario. ¿Dónde afinó el piano el músico? En medio del escenario. Sería el complemento circunstancial de lugar. Complemento circunstancial de lugar. Muy bien. Ahora analizamos morfológicamente. En sería una preposición. En preposición. Medio. ¿Núcleo? ¿Nombre? Sí, ahí actuaría de nombre. El medio, ¿no? Cuando decimos, está en el medio. Nos referimos, es un nombre que le damos a una posición. Del escenario, ¿qué será? Del escenario, será un complemento. Complemento de... Si va detrás del nombre, ¿qué será? Complemento de... Complemento de... Blanco, en botella y con lactosa. ¿Qué puede ser? Alguno dirá agua. Del es una contracción. Del es una contracción. Del. Ponemos arriba. Del más el. Es una contracción. Son, en realidad, dos palabras unidas. ¿Y escenario qué será? Es un nombre núcleo. Muy bien, ya tenemos otra. Que siga la fiesta. Vamos allá. Antonia. Antonia. A ver. ¿A qué me suena eso? Antonia. ¿Puedo quitar esto? Y si no, también. Antonia apretó... Madre mía, a ver lo que hizo Antonia. Los tornillos... Los tornillos... Con el destornillador. Con el destornillador. Ay, Antonia. A ver... Sergio. ¿Quién apretó... ¿Quién apretó... Los tornillos... Los tornillos... Del destornillador... Con el destornillador? Antonia. Antonia. Antonia es el sujeto. Y ahora le preguntamos al sujeto... ¿Qué hizo Antonia? Apretar los tornillos... Los tornillos... Es el predicado verbal. Muy bien. Predicado verbal. Vamos a analizar el sujeto. Antonia es un núcleo. Habéis visto, un sujeto... Solo necesita un núcleo... Para existir. No necesita nada más. Apretó es el verbo. Apretó... Es el núcleo... Porque es el verbo. Los tornillos... Los apretó. ¿Qué es lo que apretó? Los tornillos. ¿Entonces qué será? Complemento directo. Complemento directo. ¿Entendéis ya la diferencia... Entre directo e indirecto? ¿Sí? No os preocupéis. Después de otras mil oraciones... Lo entenderéis. Seguimos. ¿Los qué será? Los determinantes. Determinante. Artículo. Determinado. Muy bien. Tornillos. El núcleo. Nombre. El núcleo. Nombre. ¿Con qué apretó los tornillos, Antonia? Con el destornillador. Complemento circunstancial de instrumento. Claro. Que lo está diciendo. ¿Con qué? ¿Con qué instrumento? Complemento circunstancial. Ponemos de I. Instrumento. Con sería una preposición. Preposición. El. El sería un determinante artículo determinado. Determinante artículo determinado. Y destornillador sería un nombre. El núcleo de esa oración. Perfecto. Vamos con la última de este ejercicio. Elena y yo. Dormimos mucho aquel día. Venga, otra persona. Venga, ya. Yo creo que le vais pillando ya el truco. ¿Has dicho ya alguna? ¿No? Venga, Andrea. Mirad, todo esto. Esta gente que sale voluntaria, sin parar. Pues luego, cuando yo elija a los que van a hacer la entrevista, pues van a tener prioridad sobre los que no salen nunca. Porque yo a los que no participan, pues no... ¿Entendéis? Les tengo que dar algún premio a los que se esfuerzan. ¿Sí o no? Si no pasa nada, si te equivocas. Sí, yo te pongo siempre un punto. Se acierta dos puntos. Y si no, un punto. No pasa nada. No, no se acaba el mundo. Ahora, el que no sale nunca, pues nunca aprende. Porque está ahí escondido. Y entonces... Venga, dime. ¿Quiénes dormimos mucho aquel día? Elena y yo. El sujeto. Ahora, cuidado aquí. ¿Cuántos... ¿Hay un núcleo o dos núcleos? Es que aquí como... Aquí en realidad hay dos oraciones. Sería... Elena... Durmió mucho aquel día. Y la otra oración sería... Y yo dormí mucho aquel día. Los bases se juntan todo en una. Entonces, Elena hemos dicho que es un núcleo... Y yo es otro núcleo. ¿Y ese I qué sería? No, preposición, ¿no? ¿Cuáles eran las palabras que sirven para unir oraciones? ¿Conjunción? Conjunción. Copulativa. Poned copulativa. Porque había adversativas, había de otras clases. Y ahora, ¿dormimos mucho aquel día? ¿Qué sería? Predicado verbal. Núcleo. Dormimos. Mucho. ¿Cuánto dormimos, Elena y yo? Bueno, complemento circunstancial... De cantidad, de C. C, 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 D, C. Pasa que para diferenciarlo desde el compañía... Vamos a poner C, 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 D, C. Y ahora ponemos mucho... Lo que has dicho tú es un adverbio... De cantidad, pero no vamos a poner otra vez de cantidad. Mira, ponemos aquel día. Aquel día. ¿Cuándo? Complemento circunstancial de tiempo. C, 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 D, T. Aquel. Demostrativo, ¿no? ¿Acordáis? Aquel, este, ese. Determinante, demostrativo. Día. Núcleo. Nombre. Determinante va adelante. Sí, hola. Amén. Amén.